¿Tienes un jardín en casa y quieres abonarlo para tener plantas grandes y bonitas? Aquí te vamos a enseñar cómo elaborar composta o abono en casa con los residuos orgánicos que salen de la preparación de tus alimentos. Materiales, un guacal de madera, un cúter, una bolsa negra o lona, hojarasca, materia orgánica como residuos de frutas, verduras, cáscara de huevo o huesos, acerrín, tierra negra, agua y cal. Corta la bolsa y colócala como base dentro del guacal. Agrega una capa de materia seca como hojarasca. Después coloca una capa de materia orgánica, lo más triturado posible. Agrega una capa de acerrín y después una capa de tierra. Riega con agua hasta humedecer y agrega una capa de cal. Cubre tu composta con la bolsa negra. Para mejor resultados, riega y remueve la composta cada semana durante tres meses. Al final obtendrás una tierra con muchos nutrientes que servirán como abono para tus plantas. Podrás también alimentarla con los residuos que generes día a día. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo. Gobierno del Estado de Hidalgo.